En el desierto de Karakistán, creyó el jardín de un tal don Juan Adán, como un oasis sobre una moqueta de arena, cultivaba cada flor, como quien cuida una estrella, justo en el centro del jardín plantó, una semilla que creció y creció, un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba, y gritaba Juan Adán, 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 ¡Ja, ja, ja, come de esta fruta! ¡Ja, ja, ja, come de esta fruta, Juan! ¡Ja, ja, ja, come que serás feliz! ¡Come y serás mejor que Alá! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, anímate! ¡Es que me da miedo! ¡Venga, anímate! ¡Es que no lo puedo hacer! ¡Venga, anímate! ¡Solo un cortisquito ya! ¡Come y serás mejor que Alá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue la conciencia quien le dijo a Juan, si comete esa fruta pecarás, y una serpiente gigante se enroscaba en su alma, ¡Come un poquitito más! ¡Serás que no te veneno! El pobre Juan comió sin rendida, primero un poco, luego más y más, pero aquel árbol maldito no callaba sus ramas, y gritaba Juan Adán, 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 ¡Ja, ja, ja, come de esta fruta! ¡Ja, ja, ja, come de esta fruta, Juan! ¡Ja, ja, ja, come que serás feliz! ¡Come y serás mejor que Alá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, anímate! ¡Es que me da miedo! ¡Venga, anímate! ¡Es que no lo puedo hacer! ¡Venga, anímate! ¡Solo un cortisquito ya! ¡Come y serás mejor que Alá! ¡Ja, ja, 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 ja! De repente Juan de un salto se lanza a volar, ¡Mejor que Alá! Oscuro la luna y otra aurora, ¡Mejor que Alá! Hijo cataratas, pintó ríos junto al mar, ¡Mejor que Alá! Y una voz de duenos se escuchó en Caracilán. ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo la voz de Alá, Yo estoy cansado ya, toma mi puesta y sigues tú ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo la voz de Alá, es tu castigo, Juan! Yo he dimitido menos mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 come de esta fruta! ¡Ja, ja, ja, come de esta fruta, Juan! ¡Ja, ja, 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 come que serás feliz! ¡Come y serás mejor que Alá! ¡Ja, ja, 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 venga, anímate! ¡Es que me da miedo! ¡Venga, anímate! ¡Es que no lo puedo hacer! ¡Venga, anímate! ¡Ja, ja, 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 come de esta fruta, Juan! ¡Ja, ja, 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 come de esta fruta, Juan! ¡Ja, ja, ja, come que serás feliz! ¡Come y serás mejor que Alá! ¡Venga, anímate! ¡Venga, anímate! ¡Venga, anímate!